Hola, hola, ¿Qué tal familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen como lo hacen de lunes a domingo los trescientos sesenta y cinco días del año. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Magaña y bueno, ¿Qué les cuento? Que hoy, por supuesto, es miércoles, miércoles de aquel arre periodístico, y estamos muy contentos de poder estar con ustedes una vez más, la reina de la casa, ya la vieron ahí echándose su jamaica. Muchas gracias por acompañarnos, mi Susanita, y por supuesto, vamos a darle la bienvenida primero a nuestra invitada, que hoy nos acompaña una influencer, una 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 chava muy trabajadora, muy buena periodista, y sobre todo que nos vamos a divertir mucho escuchándola. Ella es Estefanía Alejandra Ramos, ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta y agradecida por esta tarde. Qué bueno, gracias por acompañarnos, y por supuesto, la reina de la casa, nuestra estandopera, nuestra guionista, que anda, pero vuelta loca, o sea, una cosa divertida. Muchas gracias por acompañarnos, Susanita, gracias por estar aquí. Gracias, amiguitos, hola Estefanía, hola Luis, hoy con Luke de MC Hammer, o de Eminem, hoy traigo una onda rapera, rapera, porque estoy en friega loca, pero qué bonito aquel arre. Me da, me da mucho gusto que estés con nosotros como siempre. Eh, solo creo que te estás cortando un poco la cabeza, si bajas, exacto, tu tiro quedaría correcto, porque andale, encina tu morro. Ok, bueno, pues vamos a empezar a a platicar, porque hoy, hoy tenemos noticias de un clásico de telenovela, de esos que deberían ser intocables, que nadie debería ponerles la mano encima una vez que ya fueron hechos, y muy bien hechos, de debería no volver a suceder, pero bueno, desafortunada o afortunadamente, o depende cómo lo vea la gente, pues volvió a pasar. Y resulta que van a ser un remake de El Maleficio, esta vez lo produce el señor José Alberto Castro, y los protagonistas maduros son Fernando Colunga, que será Enrique de Martino, y también nuestra querida Marlene Favela, que será el personaje que hacía en aquel tiempo Jacqueline Andere. La pareja joven, aparentemente que en aquel tiempo eran Gonzalo Vega y Rebeca Jones, ahora serán Sebastián, Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Lo que no es sorprendente es que hayan vuelto a meter a Rulli y a Sebastián, perdón, a Sebastián y a Angelique, que pues bueno, ya, ya, ya sabemos que les quedan como cuatro con exclusividad, entonces los tienen que aprovechar. Lo que sí no puedo manejar, ¿es en serio? Eugenio, o sea, no lo puedo creer. Fernando Colunga haciendo a Enrique de Martino. No sé ustedes qué opinan. No, pues es que. Adelante. No, 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 adelante, adelante. Creo que Fernando Colunga ya es otro Fernando Colunga, desde del corte de cabello, vive como que en otro espacio, y bueno, no, como dices tú, son novelas que no se deben de tocar, qué atrevimiento, y otra vez el mismo productor, como creo que no ha aprendido como que mucho, y sigue haciendo de las suyas, entonces, bueno, les deseamos que todo salga bien. Fíjense que yo creo que Fernando Colunga sí da al Enrique de Martino a esta edad, Fernando ya está muy cerca de los sesenta años, este, más o menos me parece la misma edad que tenía Ernesto Alonso cuando fue esta telenovela El Maleficio. Claro que Ernesto era una persona muchísimo más canosa, ¿no? Pero yo creo que es, al menos en el rango de edad, ¿no? Del tipo de persona que es, este, yo creo que puede funcionar. Este, lo que no sé es si nos va a impresionar una historia que impresionó hace, ¿qué Luis? No, bueno, o sea, prácticamente cincuenta, o sea, el, el Maleficio, el Maleficio. Ah, es que mira, para que me entiendas, yo la vi cuando el canal de telenovelas empezó a, a pasar los clásicos. Ajá. Cuando empezaron a, y creo que ni la pasaron completa, o sea, creo que ni se entendió bien todo, pero vi la película de Lucía Méndez, el Maleficio, que la pasaban en el canal dos, que es como la novela, pero contada en película, ¿no? Pero en remix. O sea, un güey que tiene un cuadro rarísimo, donde tiene el poder del diablo. Exacto. Este señor es un multimillonario que se enamora de una mujer ya más grande, con hijos, este, y entonces todo empieza a pasar alrededor de ese cuadro que le da poder, destruye a sus enemigos, y, ¿no? Pasan cosas así, del diablo. Así que, como dicen las tías, cosas del diablo. No, pero es que, o sea, yo, yo realmente creo, digo, con todo respeto, que Fernando Colunga ha crecido histriónicamente, pues, desde aquel tiempo de Marimar a la fecha, ¿no? Pero sigue sin ser un gran actor, y un personaje como estos, son para un primer actor. Hay que ser al cien por ciento honestos, claros, ¿no? O sea, digo, a lo mejor estoy haciendo amigos, pero, pero tampoco tengo por qué alabar un trabajo en el que yo creo que no estamos al cien. Ernesto Alonso era un primer actor, y cuando hizo esta, y todas, y tenía ese arrastre popular de creerle que su cuadro estaba embrujado, tenía el poder de voltear a ver a la cámara y decir, porque soy muy malo, y porque soy Enrique de Martino. O sea, si se la creías, yo honestamente me espero a ver a Fernando, por supuesto, y no soy quien para juzgarlo de adelantado, pero sí creo que había veinticinco actores más que tenían la fuerza para ser Enrique de Martino antes de caer en Fernando Colunga. Es que sabes que va a acabar siendo cañitas, porque no sé en qué van a convertir esto, desde la mirada del señor Ernesto y de todos los demás, la mirada juega un factor muy importante en esa novela, bueno, yo no la alcancé, pero lo que he visto, la mirada, o sea, el señor te miraba desde los ángulos, como que manejaba muy bien las cámaras, y estuviera abajo, arriba, la mirada era lo que, y el porte, y los muebles, o sea, la utilería jugó un factor, o sea, las cortinas, el todo, y no sé qué vayan a hacer con esto, ahora, tiene una chamba muy grande. ¿Tú qué opinas, o sea? No, es que sí está cañón, pero lo que creo es en que también, el terror en los ochentas, o no sé cuándo fue esto, sí, yo creo que setenta y nueve, no sé, yo creo que el terror, o las cosas del diablo, que estaba también muy fresca la película del exorcista, ¿no? O sea, yo creo que la gente se atrapaba con esas cosas de manera muy sencilla, y ahorita el terror ha evolucionado de maneras muy fuertes, ¿no? O sea, no sé si ya había un teléfono negro. Sí, claro. O sea, yo creo que el terror ha evolucionado muy cañón, y las cosas del diablo ya verdaderamente tienen que ser, híjole, si no me traes a Belzebú aquí, con diálogos, y apareciéndose en todo, ¿sabes cómo? Porque a mí si no me enseñas el monstruo, yo no, o sea, y en la novela justamente nunca, 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 vemos, o sea, está la presencia diabólica, pero no la vemos como tal, ¿no? Sí, es fascinativa. Me acuerdo que, como en el final, ni modo, ni modo, gente que no la ha visto, ni modo, spoiler alert, si quieren aquí, háganse así, al final en la película, que eso sí pasó en la novela, cuando la repitieron, queman el cuadro, porque ahí está todo la maldad. Ahí está el power, ajá. Ajá, ahí está el chamuco, entonces queman el cuadro así. Y los ojos rojos. Ajá, exacto, y los ojos rojos, tan tan, tan tan, y ahorita somos una sociedad que está acostumbrada a caras, a a verdaderamente a horrorizarnos, como en el conjuro, la bruja del conjuro uno me parece algo perturbador, y la monja del conjuro dos es muy fuerte también la expresión de este ente demoníaco, ¿no? Y yo creo que un actor como Daniel Jiménez Cacho. Exacto. Hubiera sido, hubiera sido glorioso. Pero eso no. Pero, pero saben también que, que creo que tenemos ante, ante, ante nuestros ojos, el desafío del, del desarrollo tecnológico con el que tenemos ahora, con el que contamos, y con el que no contábamos en aquel momento. Entonces, evidentemente, la creatividad y la fórmula de visión, y cómo te hacían las tomas, y los planos de secuencia, eran algo muy diferente a lo que seguramente veremos ahora. Pero, pero, pero sí me parece, o sea, yo sí estoy de acuerdo con Susana, definitivamente me hubiera encantado que hubieran puesto a un verdadero primer actor. O sea. ¿Quién te hubiera gustado? ¿Quién? Pues mira, yo creo que Jiménez Cacho era muy buena idea, pero tenemos también, por ejemplo, o sea, es que a ver, para ese personaje, yo, yo, yo primero, yo primero, primero pensé en Ignacio López Tarso, pero ya se nos murió, pero bien, pero tiene que ser alguien como de ese tamaño, si me, o sea, y no me estoy, y no me estoy refiriendo a la edad, no, 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 sino a la trayectoria y a la fórmula histriónica, ¿no? O sea, alguien de ese nivel, o sea, por ejemplo, yo no sé ustedes qué opinen, a lo mejor yo me estoy extralimitando, pero Roberto Blandón, por ejemplo, es un muy buen actor. Y la voz, la voz. Y la voz, exacto. La voz de Blandón. Este, el, el, el canito, Camacho, es un gran actor. Hubiera hecho una, una recreación maravillosa de un Enrique de Martino, ¿me entiendes? No sé, estoy hablando al aire, ¿no? Pero, por ejemplo, Ballesteros, Roberto Ballesteros también es un gran actor, hubiera dado el tipo, porque así, así es como, como, como se le veía a Enrique de Martino, ¿no? O sea, en ese tono estaba. Pero bueno, habrá que ver qué más sucede, mientras tanto vamos a cambiar. Oye, y qué, qué, espérame, es que ya me perdí, ¿quién va a ser Jaqueline Andere? Jaqueline Andere es Marlén Favela, que ahí te encargo, Marlén con, con Fernando, Marlén, a mí no me parece buena actriz, Jaqueline Andere. ¡Cero! ¡Qué tonajazo! Jaqueline hacía una recreación y, este, y todos sabíamos que, en, que Ernesto y Jaqueline eran compadres, pero en los personajes te llenaban la pantalla. Ay, no, qué lástima, qué lástima, porque sí, súper clásico, o sea, yo cuando la vi en la tele, híjole, yo estaba fascinada, Luis, porque eran horarios, tú sabes que de repente los ponían a las cuatro de la tarde, a las dos, o o sea, como de, güey, estoy trabajando, no puedo ver el beneficio, ¿por qué, señor? ¿No? Y luego la repetían como a las tres de la mañana. Pues yo, ahí me tenías, estaba también Erika Buenfil, Humberto Zurita. ¡Claro! Y el niño maravilloso que hace Armando Araiza, hacía Armando Araiza, que a través de ese niño, como que hay un pedo con el diablo también. El pequeño Edgar. Edgar es cuna de lobos. ¡Ay, tienes razón! Me perdí, me perdí, tienes toda la razón del mundo. No, no, este Araiza era hijo de Jacqueline Andere. ¡Ah, era hijo de Jacqueline! Pero mira, por ejemplo, ¿por qué no poner en esos personajes a una Erika Buenfil con Alejandro Camacho? Que son dos actorazos. Entonces, te lo hubieras creído, pero Fernando con Marlena, ¡ay, Dios! No sé. Erika y Daniel, perdón, Erika y Daniel Jiménez Cacho hubiera sido maravilloso. ¡Imagínate! Erika y Daniel se hubieran visto divinos. ¿Me entiendes? Pero bueno, anyway. Ahora, oye, por eso mi gafete no dice más que conductor y eso cuando trabajo ahí, porque ahorita ni eso. Pero, pero les voy a platicar que Gloria Trevi se muda a Madrid. O sea, ha sido un escándalo para la prensa del corazón en España y para algunos medios aquí en México que Gloria haya decidido echar raíces en un país donde pues no es precisamente una gran estrella. La verdad es muy valiente de su parte porque además va a ser una gira para para dejar que se va a vivir a a España. Me parece de verdad muy valiente, pero no no le pego muy bien si no es pensando en la razón de que aquí hay un gran acoso mediático para ella y su familia. Pues, ¿cuál podría ser la otra razón? O sea, yo no creo que Gloria a estas alturas del partido pudiera tener un estrellato en Madrid. Lo que sí puede tener un muy cómodo este anonimato. No creo que allá la detengan en la calle, ni le tomen fotografías y la andan siguiendo como aquí. Y además puede abrir. Por favor, maestro, maestro, yo me sé la respuesta. Yo me sé la respuesta a la pregunta. No, Luis, es un pésimo error porque justamente fue en España donde Gloria y estas personas abandonaron al hijo de Karina Yapor y fue por una vecina española que el niño fue entregado al consulado mexicano y trasladado a México para ser entregado a los papás de Karina. Y la prenda española que le encanta revivir cosas y que le vale tres toneladas de riata. Si hay en los juzgados de Texas que está en otro continente, una petición que dice que no, o sea, una restricción que te impide hablar de los casos. No, no, es que yo ya veo que se ponga buenísimo entrevistando a la vecina. Al casero que les rentó la casa. Y que la quieran sentar en los programas y que le digan, oye, cuéntanos del uno al diez de tanto este, cómo es el abuso a las niñas. Ah, no. Es que sí podría pasar, la prensa en España es muy diferente, o sea, muy diferente. Ahorita ven el quilombo que han armado con el hijo de Camilo Sexto, que el pinche escuincle en sus pedas y hasta el soquete de droga mete a un grupo de amigos a una fiesta en su casa y hacen casi mudanza. De objetos pertenecientes a Camilo Sexto en Paz Descanse, que calculan que el robo fue de más o menos cien mil euros, o sea, ¿de qué me hablas? ¿En dónde tiene la cabeza este muchachito? Guau, pobre Gloria, que la Gloria la acompaña, porque sí está. Siempre la ha tenido dura, aún no se ha quitado esa sentencia, que la sigue juzgando, la va a seguir juzgando, y bueno, y lo extraño es que solamente a ella y no a todas las demás, o sea, ¿por qué todo está sobre ella cuando hay muchos participantes? O sea... Bueno, muy fácil, porque ella es la famosa, y porque a Sergio Andrade no volvió a la luz. Si Sergio Andrade anduviera por la calle, yo creo que cualquier reportero con una cámara, o sea, cualquiera, cualquiera trataría de entrevistarlo y cuestionarlo, y bueno, decirle ahora cómo son las cosas y lo delicado, y lo, el delito que es hacer lo que hizo. Las demás chicas, pues obviamente se retiraron, algunas quedan ahí, por ahí, pero, la famosa, la estrella. Es ella. Es Gloria Trey. Y Mari Boquitas, que por eso hizo su podcast. O sea, Mari sabe que tiene que hablar de eso. Pues es que hay que convencer. Claro. Pues yo, yo lo que sí creo es que definitivamente a Gloria no, no, no la están llevando por donde le conviene, sino por donde les parece que está divertido. Y no, y no, y no es una estrategia correcta, o sea, yo no creo que en España le vaya a ir muy bien, o sea, no es un país donde, donde las puertas estén abiertas para situaciones como las que ella ha vivido, y este, y tiene antecedentes. O sea, allá saben, saben con quién están tratando, y eso, y eso no es sencillo. ¿Y tú crees que ella no lo sabe, Luis? Pero si no lo sabe, entonces, ¿por qué está tomando esta decisión tan equivocada? Yo creo que sí lo sabe, pero, bueno, tendríamos que estar en sus zapatos. Trae una carga pesadísima la chava, no han de ver ni lo duro ni lo tupido, o sea, la verdad, pues en todos lados, como dices tú, la detienen. Y sí sabe, yo creo que sí sabe, ha visto todo lo que pasó con Shakira, animo que no nos estemos enterados, ¿no? Y ella estando ahí, no sé a qué vaya realmente, si quiere abrir mercado allá, tiene a su amiga Mónica Naranjo, no sé realmente cuáles sean las intenciones. Pues ojalá, ojalá las cosas. Ahora, también podría. Ajá, perdón, perdón, Luis, di. No, 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 vas, 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 yo ya había acabado. No, que también creo que podía pasar algo, cabrón. La prensa en España es tan chistosa. Sí. Como podría interesarse muchísimo, como no. Pues sí. O sea, no, tampoco sabemos eso. Y si no se interesan tanto, pues sí, sí va a tener tranquilidad y paz y va a estar muy contenta, ¿no? O sea, no lo sé, pero también puede pasar de que ha habido mucha gente que se va a España y mira. Es que aparte también en Europa, no, no, o sea, no es como para, como para que la persigan, ¿me entiendes? O sea, no es Kylie Minogue, no, no es Becky G, no, ¿me entiendes? Es Gloria Trevi. No es Paulina Rubio, ¿me entiendes? Que Paulina ha hecho carrera escandalosa, pero carrera en España. La gente sabe quién es. Entonces, pues, no sé. No, exacto. Habrá, habrá que ver. Mientras tanto, pues, no muy buenas noticias. Aparentemente, hay, 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 este, distorsión en las versiones sobre la salud de doña Silvia Pinal, este, gente cercana y aledaña a ella, como un public relacionista, este, Emilio Morales, que por mucho tiempo ha sido cercano a ella, este, asegura que le está pasando muy mal, que trae problemas de presión, de depresión arterial, que trae problemas cardíacos, que que no está bien de salud. Y acto seguido sale un comunicado escrito, yo creo que por el jardinero, porque es una cosa rarísima, este, desmintiendo el estado de salud, que no, que no está sucediendo, que todo está bien, que, que estuvo en el cumpleaños de su nieta, que está todo dar, que no se preocupe nadie, pero, este, en, en el inter, pues, o sea, se sigue, se siguen percibiendo rumores, doña, doña Silvia no, no ha aparecido, y en el último evento en el que estuvo presente, no se le veía muy bien. Híjole, yo creo que no necesitamos que nos digan nada, ya es una persona ya grande, yo creo que viene lo peor para, después de que pase algo, viene lo peor de esta familia, nos vamos a enterar hasta de lo que no, nunca nos tuvimos de haber enterado, porque, pues, después de ella, no sé qué tanto relajo vaya a haber, ¿no? En esta, con toda esa gente, que es de, es algo especial, entonces, a saber qué pase con doña Silvia, y pues, bueno, que, que esté bien, ¿no? Que, que la dejen en paz. Sí, me da mucha tristeza, la, pues, esta etapa, ¿no? De la diva del cine mexicano, me da, a mí me da mucha tristeza, o sea, esto del comunicado de veras, lo lees y dices, neta, si le dijeron al cardinero, así, don José, sí, venga, deje su, sí, venga, venga, mire, ¿sabe escribir? Sí. Ay, qué bueno, ¿podría, por favor, redactar este, un, mire, yo le voy diciendo, ¿no? Entonces, no, pero ¿cómo crees? Era como para salir corriendo, o sea, digo, por Dios, es la imagen de una diva de este país, habría que tener un poquito más de cuidado. Claro, y otra que es muy fuerte, Luis, dado lo que ha pasado en las últimas semanas con su hijo Luis Enrique y Mayela, este, y esta situación de su nieto más pequeño. Yo no sé, pero si una persona de esa edad se entera de algo así, es probable que la presión, que es justamente lo que dice Emilio Morales, que me consta que es muy cercano a esa familia. No, es verdad, eso es verdad, Emilio es cercano a ellos. O sea, entiéndame que una señora de 92 años le cuentan todo este horror, y que el nieto ya no es el nieto, pero que entonces, y su hijo el chiquito, porque Luis Enrique es su hijo el chiquito, y su nieto el chiquito, y entonces esta señora, o sea, puede hiperventilar y decir, no puede ser, y luego lo que está pasando esta semana con Mayela, y que si va a decir cosas en un video, o sea, que cada vez es, o sea, cada vez nos estamos alejando más del pedregal de San Ángel, para llegar a Lagunilla, a mi barrio. Así es. ¿No? Que no digo que no esté mal, porque entre más corriente, más ambiente, pero, pero no, 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 no. A mí me da una profunda tristeza, porque además también, o sea, estar jugando con la salud de un anciano tan querido en un país como el nuestro, también es cabrón, o sea, vaya, creo que todos sabemos que la vida de todas las personas en el, en nuestra cadena alimenticia y en nuestra especie, tiene un principio y un fin, pero de ninguna manera me parece respetuoso que, que, que jueguen con eso, ¿me entiendes? O sea, si, si hay un problema de salud y gente cercana lo está diciendo, ¿cuál es la necesidad de estarlo desmintiendo y de estar separando afuera de casa de la señora, catorce horas de guardia, a esperar que salga un coche? ¿Por? Son actos militares. Me parece muy fuerte, o sea, es, es, es preocupar a alguien que no está preocupado, o que si está preocupado por su estado de salud, se preocupe más, o sea, no le estamos ayudando con esa actitud, me parece que no, no es correcto. Los hijos tampoco le están ayudándoles, o sea, no sé qué clases de hijos tenga, no necesitamos, porque todos tienen como que una colita, ¿verdad? Pero, pues, no están apoyando a su mamá, o sea, ese apoyo, se van a apoyar por la herencia, ahí todos van a estar, no sé por qué todos van a aparecer. Ese día sí van a llegar todos al llamado. Uf, cállate, hasta el que no sabíamos va a aparecer. Y bueno, pues ahora vamos a platicar precisamente continuando con la familia Pinal Guzmán, este, ah, que por cierto, el comunicado lo firma la familia Pinal Guzmán, entonces la Pascal no, 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 no vive ahí, o no tiene nada que ver, o no es su hijo, ¿cómo está el pedo? Eso me pareció terrible también, pero bueno, este, ahora vamos a hablar de Mayela, Mayela Laguna, que es, este, todavía pareja formal, porque no ha habido un divorcio, solo hay una separación, de Luis Guzmán, y este, y que están teniendo esta desavenencia que si la prueba de, de este, de, de ADN salió negativa, y entonces Apolo, el pequeño niño que va a cumplir seis años, todavía está en el limbo que si eso no es hijo de Luis Enrique, Mayela dice que sí, los abogados de Luis Enrique nos escribieron que no, y Luis Enrique, pues, como siempre, no está. Él, él no dice ni que sí, ni que no, ni que ya, ni que arriba, ni que abajo, ni que en medio, y cuando aparece, le cantiflea de tal manera, que es como la Barbie en la casa de los famosos queriendo explicar la prueba de la semana, ¿no? ¿Sabes qué? A todo este tiempo yo pensé que Luis Enrique no tenía talento, pero ya me di cuenta que sí, para armar chismes, dimes, directes, vender entrevistas, y todos estos años estuvo en el anonimato que nos maneja todo, porque no sé si es bueno, es bueno para alguna gracia debía tener, y era esa salió, no se la habíamos descubierto porque ya vimos que las pizzas, pues no, que los arreglos musicales tampoco, que la guitarra, pues no, y que bueno, papá, pues, tampoco, como hijo, pues, no, pero mira, tenía una gracia escondida. Eh, ahí la tenemos, lo que no. No, no, no puede ser, es que no puedo creer que estemos hablando de la familia de Silvia Pinal. Ay, no. Y me cuesta trabajo creer que Alejandra y Silvita no, no logren ponerse de acuerdo y decir, a ver hijas, este, la verdad es que mi mamá merece esto, merece este respeto, este, yo entiendo que Estefany y sus hijas que conservan este, pues, que es el único principado que hay en la familia, ¿no? Este, Michelle Salas y Camila Valero con su mamá, pues, ellas sí gozan de buena prensa, de prensa internacional, de prensa del corazón, ¿no? Y viven en una vida, al menos Michelle muchísimo, y su hermana Camila, en el amor total y absoluto. Yo no entiendo por qué alguien no dice, oigan, de verdad es que esperen, se nos pasmó Susana, ¿verdad? Sí, se pasmó. Espera, ahorita se va a dar cuenta. Enrique, pero así no. ¿Hola? Aquí estamos, estamos escuchándote. Se pasó, se pasmó un pedacito. No, no. Sí. Pero a ver, nada más repítanos la última parte, la que decías, que teniendo ese nivel de vida y de glamour, evidentemente, a lo mejor lo que hacen es moverse a un ladito. Claro, y que no reaccionante. Oye, hoy están hablando mi abuela. Oye, Luis Enrique, por favor, así no hagas las cosas. O sea, detengan, paren la masacre. O sea, ya ahora lo que se supone que vamos a saber de Enrique Guzmán, que bueno, no es que pensemos que es una perita en dulce, pero ya no sé qué va a revelar esta señora hoy en la noche. Es que eso ya está de terror, o sea, escuchar a Mayela es una cosa desuscada, ¿no? Porque, o sea, sale en la revista aparece la existencia de un video en el que ella despotrica en contra de don Enrique, de la familia, pero que de repente en medio de su conversación, este, interrumpe porque le va a hablar a un dealer, y entonces todo eso lo revela, según dijo ella, la mañana de ayer en un programa matutino de Televisión Azteca, que lo, el video viene originado de una persona que se hizo su amigo en un restaurante donde ella estaba con una amiga, y este, y que las grabó sin su autorización, y que después la chantajeó y le dijo, este, mira, si vienes conmigo Alcohólicos Anónimos, yo no saco el video, entonces ella decidió ir a Alcohólicos, enseñó su registro de que ya está limpia desde hace un año, pero, o sea, si la ves como como medio trastornadilla, como que no hila muy bien para dónde está la aguja, el hilo, y no, o sea, no, no le pega bien, ¿no? Y este, y ahora resulta que va a seguir hablando de esto, a mí, de verdad, el que me parte el corazón, cuando yo veo este tipo de cosas, es Apolo, porque yo, yo si fuera el DIF, no se lo doy ni a Luis Enrique, ni se lo dejo a ella, no están capacitados para ser papás de un bebé, traen un pinche desmadre mental los dos, que Dios nos guarde, el niño no tiene la culpa, de quien sea hijo, no importa. Pues está cañón, ojalá también les vaya bien, porque ya están, pues, están en un circo increíble, el uno, y se juntó con Abelín y Juan de Amor, y entonces, la pareja ideal, como el Buki, entonces, pues, la verdad es que dejan mucho que desear, ¿no? También, como dices tú, sí, y es verdad, inclusive, yo estaba escuchando una entrevista con Maxine, ¿sabes? Y ella, sí, es verdad, interrumpe las llamadas para contestarle a quién sabe quién, o sea, y bueno, y le pagan por eso, pues, alguna gracia tendrá también la chava. Creo que ya sepas. Qué fuerte, qué fuerte. Es que sí está muy doloroso, ¿no, Su? O sea, el niño, de verdad, lo que sea, pero el niño a mí sí, yo al niño sí lo conozco, carajo, lo he cargado muchas veces, un niño muy simpático, muy divertido, este, muy inteligente, muy despiertito, entonces, pensar que le pudieran estar afectando su niñez con situaciones que no le pertenecen, sí me duele. No, pues, definitivamente ya se encargaron de arruinar una buena parte de su vida con esto, Luis, todo se queda en el internet, un día los niños también tienen la tendencia a bulear y decir cosas incorrectas, ay, no, no, pobre, pobrecito, y pues ojalá que si no cabe la prudencia en Luis Enrique que quepa en Mayela, ¿no? Porque es evidente que cada vez que abre la boca queda peor. No, bueno. No das pa' dónde. Y bueno, si no tienen inconveniente, ahora platiquemos de la casa de Wendy, ah, no, perdón, de la casa de los famosos y este, y de los invitados de Wendy y sus puppets, no sé, yo creo que le deberían poner diferente el título del programa, pero qué, qué barbaridad, todos estamos pendientes de lo que sucede ahí en la mañana, en la tarde y en la noche, de todas las maneras, o sea, yo ya llegué al límite de dejar grabando lo que pasa porque no me da tiempo de verlo, entonces me lo chuto en diferentes momentos, o sea, ya voy en la etapa del celular, o sea, ya está cañón, o sea, yo creo que yo sí traigo este casa famosa adicción, pero, pero hay, hay que tomar en cuenta lo que ha estado sucediendo últimamente. Resulta que Antier, el, el ganador del liderazgo de la casa de esta semana, el último líder que va a ver, porque ya después de esto todo es semifinal y final, ya esa, esa suite se va a cerrar, es nada más y nada menos que Emilio Osorio, que ganó cuando menos se lo imaginaban. eh, mi Wendy y Nicola ya, ya este, ya, ya son amiguis otra vez, ya, ya medio se quieren un poquito, y Sergio y Poncho cada vez más fuertes, y este, y Jorge el Albacete, y Barbie Juárez, pues, cada vez más fuera de cuadro, o sea, creo que ahí la final está predefinida ya de, desde antes, los conflictos no dejan de sacar, de, de sacarnos de onda, la salida del apio fue muy intempestiva, aunque sí la esperábamos, por supuesto no fue sorpresiva, pero sí intempestiva, y este, y, y Bárbara Torre cuando salió, bueno, cada vez nos convence más que doctor, psiquiatra, ya no me digan doctor, psiquiatra, o sea, a mí Bárbara me tiene impresionadísimo, pero bueno, las escucho, ¿ustedes qué opinan de qué está sucediendo en la casa? Bueno, lo del señor Sergio, este, está fuertísimo, no sé si por estrategia, o porque le dan su respectiva aviada, al, al, desde la posición en la que está, porque cada quien respeta sus posiciones, porque así que tú digas que cerebras, o que, perdón, este, como dicen por ahí, es un stripper, con mucha suerte, eso sí, con un gran accesorio, su mujer es un gran accesorio, y eso lo hace ver divino, poderoso, fuerte, grande, y Poncho, pues, este, otro chico muy desubicado, o sea, no tienen cinco minutos de humildad, de, no, o sea, a fuerza pisando a todo el mundo, Wendy, que acabó usando ella al otro pobre Nicola, y Nicola, pues, no le quedó de otra persona, así que, aquí me agarraron, aquí me pesco y me quedo, ¿no? Emilio, bueno, este, con el señor Juan Osorio, que le va a gritar diario, que haga y que no haga, pues, el chavo también es de lo que me dice, pues, sí, falta mamá New, que vaya también, no sé si ella también grite o no, y bueno, pobre Apio, ni fu, ni fa, sin pena, ni gloria, pasó, y bueno, increíble, me gustó su forma de ser, me gustó mucho, pues, es una bella alma, pero nadie le creyó la máscara, pobre chavo, y Jorge me gusta, pero como no es legal, es un poco truqueado, siento, presiento, no sé la verdad, el español me encanta, pero bueno, lo van a hacer, no sé cómo, y quisiera saber cómo se ha mantenido íntegro ante esta fuerza de poderes, entre todos ellos, me parece muy interesante, y la Barbie, pues, tampoco ni fu, ni fa, pero habla increíble, y este, es una campeona mundial, me queda claro que es una chica muy disciplinada, es una estratega, no deja de ser una boxeadora, y bueno, dejó en claro que es una campeona mundial, y aquí lo representó todavía también, su capacidad mental, porque puede no hablar muy bien, pero su mente y su fuerza está bárbara, porque llegó a la final, pero cómo le hizo, y eso es lo que yo pienso, es muy entretenida la casa de los famosos, Wendy es muy entretenida, pero también es un ser humano, pues, que me sacó de onda con algunas cosas y algunos, cómo trató a Nicola al final, o sea, dejando claro que solamente es un juguete el chavo, y que es un juguete que ella mete y saca a su conveniencia, porque lo necesitaba para mantenerse, ¿no? Quizás necesitaba esas fuerzas para estar ahí, y bueno, todo ahí se juntó, y ¿tú qué piensas? Ustedes, ¿qué piensas? Ay, es que yo no la veo. Yo veo, o sea, no, a ver. ¿Ves lo que te llega? Sí, o sea, sí veo porque entras a Twitter y todo, ¿no? Entras a TikTok y todo. Entonces veo lo que se comparte, lo que se viraliza, pero que yo le haya puesto atención que Estefanía le pone, no, hombre, qué bárbara. No, no, no. Yo creo que los grandes villanos y posiblemente los grandes ganadores iban a ser Sergio y el Poncho, este, que no crean que Poncho es un inútil Monterrey, no, tienes razón, Poncho de Nigris no es el inútil que todos creíamos. No, 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 felicidades. Entonces, este, y Barbie, Barbie, pues sí, una deportista de primer nivel, pero Wendy, Wendy, yo digo que va a ganar Wendy, ya, lo llevo diciendo, mira, yo ni lo veo, y yo ya sé que va a ganar Wendy. Yo también pienso, pero ojalá, ojalá ganara Wendy, sería, sería muy divertido y muy entretenido que así fuera, pero habrá que ver, pero ya falta menos, cada vez estamos más cerca de saber quién puede ser el ganador de esta casa de los famosos, y este, y bueno, ¿qué les parece si ahora interrumpimos un momentito y jugamos? Porque hoy nos toca jugar, adivíname el chisme. Esto quiere decir que nos vamos a decir los datos y la información dura de algún nota, de algún chisme, alguna controversia que haya sido importante, sin decir los nombres de los protagonistas, y los otros dos tendrán que adivinar, pues, quiénes son los protagonistas. ¿Quién arranca? Tú. Vas, Esanita. Bueno, fíjense, a ver si muy chuchos, este, en a principio de los dos mil, dos mil uno, dos mil dos, este, pues un ahí famoso fulano que traía un BMW color azul cielo, un BMW azul cielo, entonces lo manejaba así por las lomas de Chapultepec, así porque tenía una amiga, que era una señora así bien, este, pues así como cosas del diablo, era su amiga, sí, y entonces él se quedaba ahí a dormir en su casa, traía un BMW que no era de ella, era de un disque doctor, de un doctor que tenía la cara más fea del mundo. A ver, creo que, creo que vamos bien, creo que vamos bien. A ver, los protagonistas son la tigresa, el doctor Ángel del Villar, pero ahí no estoy seguro si es el pato Zambrano o este, o Poncho de Nigris. ¿Es Poncho? ¡Ah, qué maravilla! Poncho traía el BMW, fíjense, para que vean que no es tan inútil, Poncho le sacó ese BMW al doctor del Villar. ¡Ay, no! ¡Ay, ya! ¡No! ¡Qué mala eres! ¡Me te acabas de traumar! Perdón, pero yo ahora sí que no los presenté, yo no le dije pídele las llaves al doctorcito, y lo entrevistábamos, Luis. ¡Claro que me acuerdo! ¡Convertible, BMW convertible, claro! Lo entrevistábamos ahí trepado. No, y sí se sentía yo soy aquel, ¿eh? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí estoy. A ver, este, me estoy pensando uno, a ver, a ver. Bueno, si quieres, mientras voy yo. Sí, sí, tú. Ok. Este, bueno, en aquel momento, en aquel momento, a este periodista de espectáculos, lo tenía muy mimado en la compañía televisora en la que trabajaba en programas de espectáculos. Venía de un chiste malo que le sucedió, este, en un programa, donde se le salió un diente y le voló, no sé qué, para pasar años después, a un escándalo terrible, en un motel, en la corona. Yo. Yo. Fabiruchis. ¡Clara! ¡Muy bien! Donde dijo que estaba con unas, con unas amigas buena onda. Y después nos enteramos que eran unas amigas, pero unas anacondonas. Ok. Me toca, Estefanía. Ya, voy yo, voy yo. Bueno, ok. Hace, hace, este, este año, aproximadamente, en un concierto, se dieron un beso y todos, ay, se espantaron, porque no podía creer que si era, que si uno de ellos era o no era, pero se andaba divorciando, y después acá. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Quién? El apio, el apio Quijano, y este, y Eric Rubín, que se pusieron un beso en el, en el, en el pop tour. Sí, claro. Y que sí es un pinche escandalazo. Oigan, estuvo bueno. Vamos a pasar ahora a la siguiente, a la siguiente nota. Y bueno, resulta que ha sido muy escandaloso saber, a través de una entrevista que le hicieron a Cintia Rodríguez en un canal de YouTube, cuando ella reveló que el bebé que van a tener, que se va a llamar León, cuyo padre es, este, Carlos Rivera, fue concebido in vitro. Yo no entiendo cuál es el problema. O sea, si Cintia tenía problemas para, para, para retener al bebé, y estaban haciendo todo un intento, y la posibilidad de tenerlo, era in vitro, pues, que, o sea, no entiendo por qué el juzgar, el método para ser papás, pero bueno, no sé, yo las dejo a ustedes que son mujeres. A ver, nadie está juzgando el método, Yo creo que no nos engañemos. O sea, ella dice que congeló unos óvulos, y tiene toda la razón en decir, que los óvulos que tú guardas, o sea, se conservan la edad en la que los guardaste. Así es. Y entonces, a la hora de hacer la inseminación y el in vitro, pues, obviamente, es mucho más sencillo, y muy más fácil que se del embarazo, ¿no? El asunto aquí, es que yo ya no sé cómo decir estas cosas, porque todos lo quieren cancelar a uno, pero esto es el Rebeca de Alba y Ricky Martin. Amiga, amiga. Amiga, date cuenta. Pero si no, pero si yo estoy loca, equivocada, no tengo pruebas, soy amargosa, y todo lo que me, sí, también tienen razón, porque efectivamente no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pues sí, pensamos lo mismo, hay algo muy misterioso, muy misterioso. Este, y bueno, quién sabe, quién sabe por qué razón no quiera, ¿no? Ahora todo el mundo, ya vive sin esos prejuicios, ya he quedado muy atrás. Ha de haber una razón, su mamá está viva, no sé, algo así, y entonces no puede, ¿no? No puede ser él, como la nota otra que vas a contar de alguien más, el que se va a tocar ahorita. Teón Fernández, dicen por ahí. No, bueno, de don Alex. Pero bueno, pues entonces vamos a cambiar de tema directamente, vámonos con Alejandro Fernández, que anda muy de novio, en luna de miel, en Tailandia, con su novia, con la que solamente se le ve cuando está de vacaciones, o en las fiestas familiares. Es una, es un noviazgo muy extraño, pero, pero bueno, cada quien sus amores, ¿no? Lo que sí es que las fotos en Tailandia están padrísimas, acariciándole la trompita al elefante, este, así, muy, muy, muy románticos, en, en las lanchitas, en el mercado de, 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 este, de Tailandia, que está bellísimo, es, o sea, una cosa muy elegante, muy bonita, muy, pero, pero, así que digas, enamorados, enamorados, hay, ¿qué enamorados están? No sé. Sí, Alejandro, este, es algo, bueno, su mamá vive, es evidente que por ahora no va a poder ser él, entonces, este, algo extraño va pasando cada vez con su cuerpo y su rostro, o sea, va tomando más forma y más poder, pero él dice que no, mientras su cara dice mucho, así que cuando sea, este, avísale a tu rostro, no, avísale a tu cara, porque es otra situación, que le avise a su ropa, a sus padres, que luego se pone. Y que le cierren el clóset. Es un lugar muy pequeño para vivir. Y cómodo. Y cómodo, pero bueno, y la chica que se publica. Susana, Susana, me muero por escucharte. No, no, porque yo no quiero acabar tu hundida en redes. La gente ya, la gente ya es un mazapán de cristal, de todo lo ven, de todo, ¿qué te importa? Pues me están preguntando, gente, ¿qué quieren que haga? Ellos quieren saber mi opinión, que yo siempre he dicho una cosa, ¿eh? Ojo, a mí me parece que Alejandro es lo que se conoce como la B de la LGBTQ+, la B, ¿no? Yo creo, ¿eh? Tú piensas. Yo creo que eso fue, pero ahora ya no, ya, eso ya pasó. Ustedes, ¿qué piensas? Ay, no sé, yo, yo la verdad, cuando lo vi con esos shorts, con el elefante y todo, o sea, yo le estaba yo buscando el encajito porque parecían bloomers. ¿Sabes qué? Hay que esperar a ver cómo va a ver a la de Barbie. Ahí ya va de un minuto. Va a llegar en empoderada. No va a llegar en Ken. Oigan, y ahora vamos a platicar, vamos a llegar a otra, a otra nota que es una belleza. Resulta que vino, este, Florinda Mesa a la Ciudad de México a develar la placa de teatro de una obra que se presenta en el Centro Libanés, y bueno, pues no quería dar entrevistas, entonces le pusieron un escritorio, le acercaron los micrófonos y ahí habló. Y por supuesto, le preguntaron justo lo que ella no quería platicar, ¿no? Que si iba a demandar a Roberto Gómez Fernández, que si está peleada con Carlos Villagrán porque reveló que habían tenido un romance, y entonces Florinda dijo, pues, yo no sé si yo voy a demandar a alguien o no, este, yo no sé si estoy enojada o no, solamente sí creo que le voy a poner un alto a toda la gente que se cuelga de mi fama para hablar, de otras. Tonto, 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 y no, pero a ver Florinda, pero entonces, o sea, pero, pero sí, y cómo va lo de las, lo de los derechos de la serie, porque pues se supone que tú ibas a demandar, entonces por eso detuvieron la preproducción, y a lo mejor ya no se hace. No, a mí nadie avisó nada, yo, yo ni sé que se va a hacer, se va a hacer una, una serie, ¿Qué? ¿Sí? Entonces, no sé, a lo mejor en Cancún llega otra señal de televisión, o o o le cortaron el cable, o no sé, chingados, no sé ustedes qué opinen. Bueno, doña Florinda ya es la nueva también, Bárbara, pues sucede con ella muy extraño, la pregunta es si van a mandar también a medio metro, porque pues por la ropilla se quedó, o sea, el chavo ese, o sea. Ay, te encargo. Sí, te encargo, con las demandas, yo la amé cuando una entrevista dijo que a ella no percibe ni un peso del difunto, este, señor Roberto, que ella no, 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 no recibe ninguna cantidad, entonces fue cuando yo más cuadrada me quedé, porque pues el amor y el dinero se notan, y ella se operó después de que él se fue, se puso increíble, y mientras él vivía, andaba con unas fachas fantásticas, deja mucho que desear a, a este, no sé con quién ande, es evidente, porque no anda con el señor Roberto Gómez, por años, seguramente anda con otra persona, que es mucho problema, ¿no? Pero bueno, el pobre señor, pues mientras ella vivía, andaba como la sirvienta, y bueno, eso es lo único que voy a decir, ojalá no demande a nadie para que ya no se metan más problemas. ¿Vieron qué cantidad de conceptos valiosísimos? Acaba de decir Estefanía, gente. Lo siento. Bueno, ¿eh? A mí ni me diga nada, ¿eh? A mí ni me diga nada. No, yo creo que mi florinda mesa ya, ya no les, ya no le sube el agua al flotador, ¿no? O sea, ya se le desprende, ya no hay, siempre, ya no sube el agua al tinaco, se salen todos los patitos de la fila, y el diurex ya no pega, ya no es de que se le desprenda, el diurex ya no pega. Y lo único que lamento de la bioserie, que si por culpa de esta señora y sus berrinches y porque es como la chimotrufia, y como dice una cosa, dice otra, está privando a toda una generación, a un público que estaríamos felices de ver la serie de Chespirito, estaríamos felices. Qué lástima que sus hijos tengan que estar batallando con la última mujer de su padre, o sea, que está más necia que el presidente, o tipo por ahí, este, y no deja avanzar las cosas en ningún sentido, en ningún sentido, esta señora es la piedra en el zapato. Así es. De todo lo que pudiera pasar después con la obra y la vida de don Roberto Gómez Bolaño. Qué lástima. Exacto, lo comparto igual, me parece que sí es una verdadera lástima, porque es un legado cultural importantísimo, y porque está, 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 está diciendo que no, cuando todos los demás dicen que sí, no entiendo, la verdad, está muy raro, y bueno, bueno, casi para despedirnos, tenemos esta, esta nota de otros que se la pasan de pleito, híjole, Marisol y Pepito Sosa. Ahora peleándose en medios que, que sí, que sí, uno sí habla con la mamá, pero el otro no, pero, 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 no, pero yo, Pepito, yo no he hablado con Marisol, pero creo que Marisol sí habla con mi mamá, este, yo con mi mamá sí hablo, pero no he hablado con Marisol, este, pero yo no sé si Marisol sí habla con Sarita, pero yo no hablo con Sarita, pero no sé si Sarita habla con Brian, o no sé si Marisol va a hacer una gira con Sarita, Brian, y, 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 qué, qué, qué desmadre, o sea, yo no sé, yo lo único que pienso es que, si, si José, bueno, José, la parte que hay ahí en Miami, y José, la parte que hay acá, si los juntamos, ya es José, José, este, pero si ese José estaría de acuerdo con el desmadre que se trae, o sea, yo creo que don Pepe se volvía a morir, si viera que es madre que se trae. Yo creo que sí lo sabía, sí sabía quiénes tenía por hijos en todo, y yo creo que por eso no dejó, dejó un testamento muy extraño, no, no, era un señor muy inteligente, así como, y, pero, bueno, influenciado por mucha gente que se metió, unos hijos que ni fun y fatan, otros más, otros tres que ni para atrás ni para adelante, y lo único que pido a Dios es que ya no toquen sus canciones, que no las vayan a cantar, y con eso me voy por bien servida, ya en cuanto a lo demás, que digan lo que quieran, pero que no toquen las canciones, que Sergio Mayer, por favor, lo impida, porque ya ves que él, él es el dueño, él es el dueño, ojalá así nos funcione, ahora sí, Sergio, por favor, ahí te encargo, y eso es todo lo que digo. Está muy cañone, esta es otra familia que es como, vamos a destruirlo, ya lo destruyeron, no, no, siento que no lo hemos destruido bien, vamos a super destruirlo, ya lo super destruyeron, no, 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 siento que hay que quemarlo, hay que quemar, es peor, güey, así de, ya por favor, deténganlos, el alcohólico era él, y ustedes se comportan, se comportan como, como los afectados, o sea, los que les hubiera quemado la neurona, qué horror, qué horror. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ojalá se sentaran a hablar en privado, porque, o sea, lo que están haciendo es una masacre de una estrella, o sea, este país, de verdad, qué lastimoso, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el veinte, familia, pero llegó el momento de conversar el secretito de cada uno de nosotros, de algún famoso, así que, ¿quién se arranca con el primero? Vas, Misu. Yo, porque me tengo que ir, amiguitos, mi jefe, ya anda moletingando, ¿no? Ya se puso el secretito. Yo ahí voy. Miren, hablando de José José, fíjense que hace un par de semanas fui a un evento que se llama Un Aplauso para el Amor, donde nuestro compañero Víctor Góz Sánchez es el narrador de la historia de José José, porque, por supuesto, que Un Aplauso para el Amor es una presentación, un show con las canciones de José José cantadas por cuatro estupendas voces, que qué bárbaros, qué cosa más, y de padrino llevaron a Pepito, a José Joel, claramente, quien claramente no se iba a negar a echarse un palomazo. Ajá. Y entonces es cuando dices, ah, ah. Yo no pido un aplauso para ese amor. Exacto. Este, ¿cómo quieren que aplauda un, no? Y fíjense, no soy yo, porque yo estaba muy entretenida con el espectáculo y tal, no soy yo, pero la misma gente, el mismo público, decía, ay, que no cante. Por favor. Sí. Y es muy fuerte ver al público reaccionar, porque estaba yo en una mesa con otros dos colegas periodistas, y es muy fuerte ver esa reacción. Muy fuerte. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, yo, yo pensaba que yo era la única persona que arruinaba las canciones de José José en la regadera. No. No. No estoy sola en esto, amigos. No estoy sola. Tengo apetito. Qué belleza, qué belleza. Su, pues te agradecemos profundamente a mi y su sanitaria que nos ha hecho el favor de acompañarnos una vez más. Ya sabes que era reina de la casa, así que aquí nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Y nos quedamos nada más, Estefanía y yo, para despedir el programa y contar nuestro secreto. Muchas gracias. Claro que sí. Un beso, Estefanía. Un beso, Luis. Gracias. Bonita tarde para todos aquí en el Aquelarre. ¿Vas o voy con tu secreto? Este, bueno, el mío chiquitito. A ver, mi secreto sería que Eric Rubini y esta Andrá Legarreta no se van a separar. Nunca. ¿Verdad? Como que es... No, el que mucho se despide. Bueno, ella, pobre, es la que se despide, con todo respeto. Él como que le da lo mismo si se despide, si no se despide. Él ya se pasa un montón. Exacto, él está en otro lugar, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, pues yo les voy a contar que en alguna ocasión, este, me toca ir a Colima a hacer un reportaje de una telenovela, que nada tenía que ver con el personaje de quien es el secreto. Y me regreso en el último vuelo que había, que era en la noche, y a la Ciudad de México, porque yo tenía que trabajar al otro día en foro, era siempre, como siempre, yo haciendo matutinos, ¿no? Entonces, sales corriendo en un vuelo, haces el reportaje y te regresas chiflando en otro. Y total, cuando, cuando, cuando me subo al avión, este, de repente veo una chava que me parece como conocida, pero venía yo en el rollo de redactar mi nota en una libreta, no sé qué, pues, y no, no, no traía yo la, la, la computadora, porque se me había olvidado en México. Entonces, de repente, la vuelvo a ver y dije, caray, pero venía con un señor viejito, gordito, pelón, muy acaramelada. Y ella acababa de anunciar que había tenido un bebé, entonces dije, no puede ser ella, la estoy confundiendo. Entonces, cuando nos bajamos del avión, se me acerca y me dice, por favor, no vayas a decir que me viste. Y yo, ¿cómo? Era Isabel Maddow con un señor que no era el papá de su hijo, hace como más o menos... ¿Echo años? No sé, como diez, once años. Una cosa así. Pero me quedé muy impresionado porque nunca lo había contado, ahora ya lo cuento, quién sabe quién sería el señor, pero pues sí, sí estaban contentos. Es muy contentos. Y ahora se los platico para que se enteren. Yo creo que ya va, ya va a volver a renacer, ¿no? Trae ganas de volver. Como que no seas anda. Como que no seas anda queriendo regresar al negocio. Oigan, pero les agradecemos profundamente que nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Estefanía, muchas gracias por estar con nosotros. Eres muy divertida, lo hiciste muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Luis Magaña, esto fue Magañísimo, y les agradecemos profundamente que nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Y mañana jueves, por supuesto, por supuesto, tenemos este estreno para ustedes. Mañana podrán ver un reportaje que hicimos de detrás de cámaras de la obra de teatro Hugo Paco y Luis. Así que a divertirnos, muchas gracias, esto fue Magañísimo, mi nombre es Luis Magaña, y hasta la próxima. Chau.